Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más Cada mañana hago el intento para olvidarte pero que va Tu recuerdo cada vez que me descubro como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorar Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga como se olvida, como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente Ay, busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Dice Rosalda Rosa Dice alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí Por favor Que alguien me diga como se olvida, como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente, quien me quita ese dolor Ay, busco a alguien que me quiera por siempre Ay, busco a alguien que me quiera por siempre Como soy ese alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me enude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Que me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Y que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí por favor Alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca una pena de amor Cómo se sana una herida Alguien me diga Que me lo diga No se olvida Ese alguien que quita esta pena Que quita esta pena Que me la atriba Alguien me diga Que me lo diga No se olvida Porque yo a ese laberinto No le encuentro una salida Alguien me diga Que me lo diga No se olvida Cómo borrar esa pena Para que no me persiga Alguien me diga Que me lo diga No se olvida No es la que sea Venga pronto Cómo se olvida Que me lo diga No se olvida Ese alguien que me quita Me comprenda Que me entienda Y ponganos a mi vida Alguien me diga Que me lo diga No se olvida Porque yo a ese laberinto No le encuentro una salida Alguien me diga Que me lo diga No se olvida Cómo se olvida Una pena Cómo una pena se olvida Alguien me diga Que me lo diga No se olvida Cómo puede recuperarse La felicidad perdida Alguien me diga Que me lo diga No se olvida Se olvida una pena Se olvida una pena El dolor y la mentira Alguien me diga Que me lo diga No se olvida Cómo borrar ese nombre De mi pasado Para que no me persiga Alguien me diga No se olvida una pena Alguien me diga No se olvida una pena De toditita una vida ¿Cómo se sana un dolor? ¿Cómo se borra una herida? Porque la felicidad para mí Parece que está prohibida ¿Por ser así como son? Que el Señor me lo bendiga Que me lo diga, que me lo diga Que me lo diga ¿Cómo se borra una pena? Querida Muchas gracias, buenas noches Felicidades Mariano Felicidades Edgar Martins ¡Ahí!